Hola cracks, espero que se encuentren bien en este día. Antes de iniciar el video quiero agradecerles por todo el apoyo cracks. Gracias a todas las personas que han estado compartiendo mis videos. Sé que no es mucho, pero no habría podido llegar a los 5 mil suscriptores sin el apoyo de ustedes. Muchas gracias cracks, espero contar con ustedes para seguir creciendo. Que la pasen muy bien en este día al lado de sus seres queridos. Que sus casas estén llenos de amor, alegría y salud amigos. Feliz navidad chicos y que tengan un próspero año nuevo. Muy bien cracks, el primer truco es, no sé si te ha pasado que cuando estás en un enfrentamiento y por equivocación te subes encima de este cubo, no sé cómo le quieras llamar. Pues hoy te traigo un truco para evitar eso. Cuando estés a punto de subirte giras la cámara hacia atrás y le das al joystick para correr. Así evitarás que te maten tratando de subir encima de este cargamento. Segundo, este movimiento es de mucha ayuda en enfrentamientos en espacios limitados. Hay veces que tenemos que rushear a nuestros enemigos dentro de las casas y a veces tenemos que deslizarnos para esquivar algunas balas. Pero por el espacio limitado terminamos agachándonos. Entonces solo tienes que hacer esto para evitar eso. Te deslizas cuando estés cerca de topar contra la pared, giras hacia la izquierda o derecha. Así evitarás agacharte. El deslizado que te manda lejos. Este truco posiblemente muchos ya lo sepan, pero no pierdo nada con mostrárselos. Cuando estés en el techo o arriba de estos contenedores. No saltes, mejor deslízate. Así te lleva a una mayor distancia. Mira el cambio. Cuando saltas, no llegas muy lejos. Pero cuando te deslizas, obtienes más impulso y llegas un poco más lejos. Ya sabes crack, estos movimientos son de mucha utilidad. Cuando quieras rushear a tu enemigo, solo tienes que aprender a usarlos en el momento exacto. Ya no agarren mi placa que faltó un minuto. Todavía no. Aguanta. Se faltan dos minutos de la defensa. Ahí todo uno va a izquierda. Vamos a la El primero es la que está alfa ahí P cool mito Alta la raba Cheap Meto Tengo que la raba Tuve la raba No se me envió Deja Me envió Tengo los niños Está reventado, viejo, está reventado Cáñalo, como va acá, porque es la mierda Así que crack, eso ha sido todo por hoy Gracias por ver el video y compártelo con tus amigos Feliz navidad amigos y próspero año nuevo Hasta luego Gracias por ver el video